Miley que finalmente cumplió y vino conmigo a la marcha. ¿Cómo le va, Miley? Un gusto enorme venir y participar de este evento contigo. Escuchaste los discursos, viste la cantidad de gente impresionante. ¿Vos creés que el gobierno puede escuchar desde Miley hasta Moyano? ¿Alguien va a escuchar? No, yo creo que este gobierno ya se ha encerrado en su lógica. De hecho, con esa idea que dice que no hay plan B, o sea, y este es el único plan, dudo que quieran escuchar a alguien. ¿Cómo ves la marcha de la economía en lo cercano que le duele a la gente en su bolsillo? La realidad es que la economía el año pasado ha tenido solamente un rebote y esto claramente no es crecimiento genuino, con lo cual la economía para generar empleo genuino tiene que crecer arriba del 3% y esto no es más que un rebote y para este año solamente va a quedar el arrastre estadístico de lo que pasó el año pasado, nada más. Lo inmediato que tiene que ver con el salario, ¿qué deterioro puede sufrir el salario contra la inflación en los próximos meses? Bueno, si el gobierno es exitoso en esto de querer bloquear las cláusulas gatillo por debajo del 15% con el ritmo que trae la inflación hoy, que oscila entre el 20 y el 25%, claramente van a perjudicar a los trabajadores. ¿Por qué estuviste hoy acá? ¿Cómo? ¿Por qué estuviste hoy acá? Bueno, básicamente el motivo por el cual yo vine acá es porque la idea es que este gobierno intenta restaurar un régimen fascista como el de la década del 30, donde básicamente los empresarios y los políticos corruptos hacían negocios a la espalda de los trabajadores. Y bueno, en el fondo este gobierno quiere restaurar ese equilibrio de la década del 30 que era en perjudicio de los trabajadores. Y la verdad es que todos tenemos pistas de esto porque básicamente hoy nos gobiernan los nietos de la oligarquía de la década del 30 que justamente perjudicaba a los trabajadores. Y claramente te diría, es más, estos mismos son los mismos que intentaron matar a Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación por haberle denunciado los negociados entre los políticos y los empresarios. Que dicho sea de paso, digamos, Lisandro de la Torre mantenía los principios de Leandro N. Alem. Digamos que justamente, por ejemplo, anécdota, Leandro de la N. Alem le... No, no, párenlo que se va a la organización nacional. ...que creía que hacía el Banco Nación para hacer negocios. No, no, está hablando de Leandro de la Nación, tenemos una cosa, estamos... Me voy a hablar con Pimpi Colombo, se arrancó y no paraba. Además me traicionó, le dije que tenía que ir vestido de otro modo. No podía ir, le dije que tenía que ir en camisa. Si no, no lo conocen. Facundo Medina está con Pimpi Colombo.